bueno hola a todos gracias por estar aquí en este que es mi primer directo espero que todo vaya bien y bueno y si pasa cualquier cosa os pido ya disculpas desde el inicio de la primera vez que realizo un directo y la verdad es que no es que esté muy acostumbrado a ello pero bueno si veo que este tema funciona bien la verdad es que me animaré para hacer otros directos y así poder interactuar con vosotros resolviendo las dudas que tengáis y bueno cualquier pregunta que me queráis hacer por el chat entender por eso que estoy solo y bueno iré viendo el chat durante todo este directo pero ponéis la pregunta o alguna duda que tengáis y yo os la iré contestando bueno nuevamente muchas gracias por estar aquí espero y deseo que hoy aprendáis mucho creo que es un tema que me habéis pedido bastantes el cómo crear un perfil y cc un perfil de color y además la idea es que quiero hacer diferentes series si veo que esto es del agrado de vosotros y lo podéis indicar en los comentarios si os gusta este tipo de directos la idea mía es realizar este primero que sería cómo crear un perfil de color en rgb el siguiente sería lo más probable cómo realizar un perfil de color en cmica que posiblemente sea el que más queréis utilizar aunque como verás el de rgb también es importante y luego a partir de ahí uno muy interesante sería el de cómo crear un perfil device link un perfil y cc device link que esto ya pasamos ya a un nivel superior un device link que por si no lo sabes es cómo conectar un perfil con otro de forma directa un tema también muy interesante y espero y deseo que si continuamos con estos directos o si continúo haciendo estos directos os gusten vale bueno también quiero dar las gracias hoy a color logic que es el fabricante de software que realiza software de gestión de color profesional porque me ha entregado unas licencias para poder realizar este directo bueno y si continuamos haciendo como he dicho estos directos pues ya hemos acordado que podrá entregar estas licencias para poderos enseñar todo el potencial en vivo no solamente de sus soluciones sino también para que puedas aprender cómo utilizarlas vale el directo como verás va a ser un poco improvisado porque lo he preferido así de realmente he preferido no prepararme las cosas para que no haya ningún tipo de trampa o que digas ostras esto está todo preparado no prefiero que sea improvisado que yo vaya haciendo cosas como si asistirá normalmente en una empresa como si estuviera dando un curso en una empresa para tú también que puedas ver cómo funciona todo y creo que es lo mejor para todos vale comentarte que me han recomendado que solamente puedan escribir en el chat los que estén suscritos al canal por eso verás que si quieres escribir en el chat te van a obligar a suscribirte no cuesta nada te suscribes al canal y bueno creo que es mejor para para todos vale así evitamos los bots y este tipo de cosas vale bueno voy a poner algo por eso en el chat voy a poner a todos vale todos espero que disfrutéis vale bueno sin más dilación voy a empezar a comenzar vale y a ver un tema que me habéis comentado hay algunas personas que me han comentado oye Dani quiero asistir al curso o me gustaría ver este este curso pero no sé qué es un perfil y cc entonces no quiero hacer algo muy muy extenso ni algo muy técnico solamente dar cuatro pinceladas para explicar que es un perfil de color o que es un perfil y cc vale y como es que es un perfil y cc si nos preguntamos que es un perfil y cc o hay personas que los países que lo llaman también perfil de color vale un perfil y cc es un fichero en el que se describe como un escáner que sería un dispositivo de entrada un monitor que sería un display un monitor de visualización un dispositivo de visualización o una impresora o una máquina de imprimir que sería un dispositivo de salida muestran o reproducen los colores en el dispositivo vale esto sería la forma más escueta que he encontrado y creo que la más sencilla para poderlo entender vale y lo más importante es porque necesito un perfil y cc vale porque necesito trabajar con un perfil de color porque es obligatorio o sea para poder visualizar o imprimir una imagen es obligatorio indicar tanto al monitor como a la impresora o al dispositivo de salida que utilices como se tienen que imprimir esos colores y por eso es obligatorio trabajar con perfiles y cc ten en cuenta que en el navegador de internet en el móvil en la pantalla todo lo que utiliza es trabajar con perfiles y por eso es importante tener el perfil y cc correcto y en el caso de imprimir o si lo vas a ver en pantalla tener un perfil propio bien calibrado vale como ves aquí en la imagen hay dos imágenes una que tiene un tono y otra que tiene otro tono vale lo puedes ver aquí es aquí aquí vale como ves en la imagen vale se ven totalmente diferentes porque una utiliza un perfil y cc y otra utiliza otro perfil y cc ahora el tema sería cuál es la buena vale por eso es importante que crees o utilices correctamente los perfiles y cc vale vale qué tipos de perfiles y cc existen como te he comentado existen tres tipos uno que es el de captura vale el que tenemos en una cámara de fotos el que tenemos en un escáner etcétera tenemos el de display vale que serían las pantallas monitor etcétera y tenemos el de salida que es de salida sería o una impresora o un plotter o una máquina de imprimir vale tanto sea de offset de flexografía serigrafía etcétera estos serían los tres tipos de perfiles y cc que podemos tener vale tenéis algún tipo de duda sobre qué es un perfil y cc a ver un momento que miro el chat vale 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 pues bueno ahora sin más dilación vamos a comenzar o voy a comenzar a explicarte cómo se crea un perfil y cc las diferentes opciones que va a tener a la hora de crearse este perfil y cc y para ello lo vamos a hacer con lo voy a hacer en este caso con el curso con las herramientas de color logic vale 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 como aquí esto entonces vale aquí ahora estás viendo lo que es colorán vale vale ahora tenemos aquí colorán colorán es una herramienta una solución de software desde la cual podemos crear testcharts que ahora te explicaré que es un testchart podemos medirlo podemos corregirlo y podemos hacer muchas cosas en mi canal de youtube hay un vídeo en donde pone que se llama pasos a seguir antes de crear un perfil y cc te recomiendo si quieres hoy mañana o en el momento que tú quieras que veas ese vídeo es muy interesante y explico todas las opciones que tiene este programa vale pero ahora por ejemplo lo primero que tenemos que hacer es imprimir un testchart y posiblemente digas danny y qué es un testchart un testchart son parches de colores que utilizaremos mira un ejemplo no sé si ves aquí la hoja estos serían estos parches de colores que ves aquí vale estos parches de colores que ves aquí esto es lo que sería un testchart y esto es lo que imprimiríamos lo que imprimirías en tu dispositivo de impresión ya sea una impresora un plotter una máquina de imprimir de offset de flexo de lo que sea para luego poder capturar el color o saber qué color es el que imprime tu máquina tu máquina con ese sustrato vale hay que tener en cuenta que cada material de impresión es diferente con lo cual es necesario crear un perfil y cc o lo ideal es crear un perfil y cc para tipo cada tipo de soporte que estés utilizando vale entonces para crear un testchart vale lo que hacemos es venimos aquí a donde pone custom voy a tirar esto un poco vale ves aquí donde pone custom chart vale vamos a custom chart y aquí nos indica en este caso que queremos utilizar yo le digo yo quiero utilizar quiero hacer o mi finalidad es crearme un perfil de color perfil cc de color en este caso en el modo de color rgb le digo que es para hacer un perfil vale aquí hay diferentes opciones como te he dicho en aquel vídeo lo puedes ver cuando acabe este directo o en otro momento está mi canal explico todas las opciones y aquí le indico o le indicarías cuantos parches quiero utilizar vale si quiero utilizar mil parches ves aquí que parece mil parches si quiero utilizar 500 o por ejemplo le voy a indicar mil parches de color ten en cuenta vale ahora olvidar al botón de start vale y si te das cuenta aquí me genera vas a previo vale nos genera lo que son mil parches de color qué es lo que hacemos con estos mil parches de color para qué sirven estos mil mil parches aquí si te das cuenta hay diferentes combinaciones de colores vale la finalidad es que nosotros una vez impreso y realicemos la medición que ahora te explicaré cómo se hace la medición de color cuando hacemos la medición sabremos exactamente cada uno de estos colores cómo se representa en nuestro dispositivo de impresión para poder después crear el perfil de color vale entonces nosotros bueno si te das cuenta perdona si te das cuenta aquí hay combinaciones de colores por un lado ahí de lo que es rgb o sea red green and blue solamente y luego se van combinando entre ellos para que de esta forma también conozcamos cuál es el resultado de color cuando están estas sobre impresiones de colores vale entonces también indicarte que hay veces que me dicen cuanta cantidad de parches es necesario poner y eso depende del tipo de tecnología de impresión y del dispositivo que sea yo te comento una cosa no por poner este por ejemplo son mil parches de color pero muy posiblemente no porque pongas cuatro mil parches tendrás un mejor resultado en el perfil icc que vayamos a crear esto va en función de como te comentado de el tipo de tecnología que utilicemos no lo mismo offset que inject la finalidad con la que queremos crear este perfil de color también te comento que no lo mismo realizar un perfil de color para sublimación que posiblemente no necesitamos tantos parches que si hacemos un perfil de color para realizar un perfil icc para realizar la simulación de una prueba de color en una máquina y como te comentado la cantidad de partes a poner es diferente según cada una de las tecnologías vale entonces cuando ya hemos definido la cantidad de partes que queremos utilizar en este caso ya tengo que puesto mil por un ejemplo le daríamos al botón de exportar el chat vale si le damos al botón de exportar el chat el test vale nos indica con qué aparato lo vamos a medir ten en cuenta que para para utilizar o sea para luego medir estos parches de color es necesario disponer de un espectrofotómetro vale un dispositivo que pueda medir el color existen muchos vale aquí es barbieri cónica mairo tecon x-ride o sea hay muchos dispositivos espectrofotómetros para poder medir el color entonces no solamente es necesario tener el dispositivo de impresión sino también tener un dispositivo tuyo de quien sea para luego poder medir el resultado de color y a partir de ahí crear el perfil icc vale yo en este caso por ejemplo le digo un cónica minolta un fd7 y aquí nos indica la medida a la que vamos a imprimir el test vale y en este caso me indica que estos mil parches nos cabrán en tres hojas de impresión vale según la medida que pongamos pues utilizaremos será más largo o sea tendrá más páginas o menos páginas vale pues aquí tenemos la primera la segunda y la tercera vale una cosa que es muy interesante aquí vale es también que en el caso de colorant es que podemos poner parches de control en cada hoja vale lo que hace automáticamente es que en cada hoja nos pone unos parches ahora lo verás ves estos de aquí arriba que están aquí lo que hace en cada hoja es que nos pone unos parches de control de color para que luego él analice en cada hoja si el resultado de color de las tres hojas que vamos a medir y esta es correcto o no es correcto importante es que una vez que creas el test chart y lo vas a imprimir en tu máquina tiene que estar todo lo más fino posible tanto a nivel si es una máquina digital una de injek etcétera tanto lo que son los inyectores tiene que estar todo en el mejor estado posible para que el resultado de impresión sea lo más óptimo y obtengas el mejor color de impresión si la máquina digital está haciendo rayas band y no lo que sea no es recomendable imprimir un test de estos en ese momento lo mejor es poner bien la máquina y a partir de ahí realizar la impresión del test chart vale voy a mirar entonces si tenemos alguna pregunta o algo marco salas gracias no sé si puesto lo del chat en directo no pero marco salas dice este tipo es lo máximo bueno muchas gracias marco sobre todo si tenéis alguna duda me la podéis poner yo cada equis tiempo ir mirando el chat si hay alguna duda de lo que yo explique me lo comentáis si yo os iré os iré contestando a las dudas que tengáis creo que esto la gracia también del directo de poder contestar las dudas porque como sabéis nuevamente en mi canal realizo vídeos que ya son de estudio que por cierto espero que os gusten pero también está bien realizar o creo que también está bien realizar estos directos para poder resolver dudas hay veces que algún alguna persona me escribe por mail y me dice oye dani no entiendo según qué cosas intenta poner un nivel más bajo y hay veces que esas realidades que me dicen dani quiero un nivel más alto entonces bueno es para equilibrar un poco y sobre todo resolver dudas vale bueno como te comentaba una vez que hemos definido el test chart le damos al botón de exportar vale que está aquí en el botón de start y nos va a crear el fichero vale aquí le indicamos donde queremos guardarlo voy a guardar aquí en perfil cc vale y aquí nos indica el nombre que va a tener el test chart y si lo queremos guardar en formato t photoshop o pdf eso ya depende de lo que te vaya mejor a ti para el rip o el dispositivo que vayas a utilizar importante es que cuando imprimes el test chart no tiene luego que haber ningún programa software rip etcétera que realice gestión de color sobre él vale es muy importante ya que lo que nos interesa saber y conocer son los valores en bruto que imprime tu máquina vale entonces no debe haber ningún sistema que modifique el color y si utilizas cualquier rin o cualquier opción tienes que desactivar las opciones de gestión de color y trabajas con adobe o sea si no trabajas con ningún rip te comento que adobe desde hace unos años cuando envías a imprimir mira voy a poner la pantalla le voy a poner por aquí vale bueno igual tengo no guardar vale antes de adobe cuando le das a botón de imprimir solamente te permite estas dos opciones la impresora gestiona los colores o photoshop lo gestiona con lo cual va a gestionar no puedes imprimir los test charts directamente desde ninguna aplicación de adobe pero adobe tiene una aplicación que se llama una aplicación que se llama adobe tiene una aplicación que se llama adobe print utility la puedes buscar por internet vale esta esta aplicación de adobe print utility si no tiene rin o no tienes nada es una aplicación en la cual puedes imprimir en tu dispositivo de impresión sin que te realice ningún tipo de gestión de color que como te he comentado cuando imprimes es el test chart o estos parches de colores no debe haber nada que aplique gestión de color porque si no estaríamos obteniendo un resultado impreso ya modificado el color y eso es lo que no nos interesa vale vale cierro esto cierro esto y esto lo voy a minimizar vale como te he comentado aquí indicaríamos el nombre y vamos a poner aquí vamos a poner aquí ponemos nueva prueba prueba deschar vale vale digo por ejemplo que ese formato pdf vale ya me genera lo que es el fichero me ha generado el fichero que sé que tendremos que imprimir ya te digo había las tres opciones de tiff photoshop o pdf vale en este caso he indicado pdf y si venimos aquí ves este es el que me acaba de generar que por un lado tenemos las tres páginas que serían las que imprimiríamos vale o bien con el programa este de adobe print utility o utilizando el rip que utilices normalmente y nos genera este fichero que se llama prueba test chart rgb reference vale que esto es la referencia de los colores si te das cuenta si lo vemos vale por si nunca has visto ninguno aquí lo que nos indica es todos los parches que hay en este caso mil parches vale vale y nos indica voy a quitar esto vale nos indica cada parche en este caso como es de rgb nos indica el valor rgb que tiene cada parche vale y esto sería el fichero de referencia para que luego cuando hagamos la medición de color el programa sepa que color estamos obteniendo de cada valor vale ahora lo veremos en lo de la demo vale vale entonces jk de signal pone debería de ser una curva lineal si debería ser una curva lineal es muy importante que cuando imprimas estos parches sea lineal no haiga nada que haga gestión de color vale hola marco encantado de que te guste vale de méxico mira es posible que a lo mejor vaya a méxico en unos meses vale entonces lo tenéis claro no es importante que tengas claro el tema hacemos la carta de color en este caso lo hemos hecho con colorant de color logic vale hacemos la carta de color la exportamos y una vez que la exportas lo que tienes que hacer es imprimirla vale e ahora imagínate que imprimimos vale imagínate digo este es un ejemplo vale imagínate que que le hemos impreso vale imprimiríamos tal que así bien si es de una página de dos tres las formas que tengas y una vez que las imprimimos lo que tenemos que hacer es medirlas vale tenemos que medirlas con el dispositivo vale como se mide en este caso yo voy a hacer aquí desde la propia aplicación vale y tiene la opción de meso la vez aquí de medición vale tenemos la de medición vale ahora se nos abrirá otro programita que es este y aquí si te das cuenta tenemos los parches vale con la referencia que hemos puesto y aquí nos indicaría que dispositivo de impresión queremos utilizar el conica el tal vale lo normal sería el conica no te voy a engañar para no hacer este para que no te aburras lo que no voy a hacer ahora es ponerme a medir los mil parches porque más o menos esto tardaría voy a estar vendiendo unos ocho minutos o algo así y lo que voy a indicar es que voy a coger un uno virtual vale y le voy a indicar que me haga la medición vale esto lo estarías haciendo tú ahora esto lo hacemos en virtual no estará aquí ocho minutos midiendo vale pero esto lo harías tú con el dispositivo y haciendo la medición línea por línea vale una vez que tenemos las mediciones hechas ves que aquí en mesurements ya nos aparece una le digo que quiero transferir y salir de aquí vale automáticamente vendría aquí nos indicaría la medición que hemos realizado vale y esta sería la medición sería lo mismo pero medido si te das cuenta aquí en la parte superior izquierda donde pone remisión vale es aquí fíjate aquí donde pongo el ratón ahora fíjate cuando voy a un parche aquí ya nos pone el valor la b o sea el valor rgb a la derecha y qué color hemos obtenido vale si ves aquí si vamos al original vale aquí si te das cuenta solamente tenemos valor rgb no hay valor la b porque no hemos medido nada vale vale ahora lo que voy a hacer es ahora te he explicado cómo sería la medición de color pero lo que voy a hacer es voy a coger una que ya tengo impresa vale por ejemplo esto es un tipo de papel que es acuarela ahora mira para que veas la diferencia esto sería la referencia la que te he enseñado antes vale donde está puesto el parche de color y los valores rgb y para que veas la diferencia de uno que he medido vale vale si vienes aquí fíjate que diferente es el fichero realmente es lo mismo lo único que nos indica es oye ahora tengo los valores rgb que son estos y también tengo los datos espectrales de color en este caso hemos medido el lab y el valor espectral de cada color además como ves cada uno uno pone m 0 el otro pone m 1 y el otro pone m 2 estos son por las condiciones de iluminación no voy a explicarte ahora aquí cómo va cómo va las condiciones de iluminación pero como sabes a día de hoy existen m 0 m 1 m 2 y m 3 que son condiciones de iluminación a la hora de hacer la lectura de color vale ahora hacer la conversión de color m 0 es el estándar antiguo y m 1 es el actual vale en lo que es a nivel de impresión offset se utiliza la diferencia te voy a resumir muy rápido es que el m 0 la potencia digamos son unos 2.800 tungstons vale 2.800 grados kelvin sin filtro ultravioleta y el m 1 es a 5.000 grados kelvin con filtro uvi vale el m 1 sería como si lo viéramos a la luz del sol vale más parecido a la luz solar y el m 0 sería para sin con filtro polarizado vale no perdón el m 3 sería con filtro polarizado me he confundido disculpa y el m 2 sería sin el tema del uvi ni m 1 bueno alguien de vosotros ha creado alguna vez algún perfil esta es una pregunta interesante me lo podéis poner en chat alguien de vosotros ha creado alguna vez algún perfil de color o algún perfil el icp no bueno ahí contesta vale bueno continuo esto de las condiciones de iluminación esto podría hacer otro vídeo porque la verdad es que es un tema bastante extenso vale lo que sí que voy a hacer es voy a coger una medición de estas por ejemplo la m 0 vale vale y esta sería el test de mil como si ya lo hubiera leído vale esto sí que lo he preparado porque si no es lo que te iba a mostrar aquí ocho minutos vale y aquí verías lo que es el test de impresión ya medido vale los valores de rgb aquí a la derecha aparecerán y el valor la b tal jk de signal yo he hecho algunos muy bien los haces en rgb o en cmica o en ambos bueno cuando pueda me contestas vale vale entonces cosas que podemos hacer aquí vale lo primero que nos permite coloran vale es hacer una visualización no solamente en 2d sino también nos permite ver lo que se llama el speeder web vale el speeder web es todo lo que tenemos si te das cuenta hay diferentes puntitos vale me metí en relación con el de por ejemplo menos sería referente al de 50 así si el si el m 1 es de 50 5.000 grados kelvin de 50 y uvi vale si te das cuenta no sé si esto a ver espera un segundo voy a mirar una cosa a ver si se puede ver en directo espérate que lo estoy calibrando vale voy a mirar de poner si esto lo podemos ver en directo mira a ver si veis no sé si se podrá ver aquí en directo lo que es esto no será aquí no sé si veréis sale una luz azul no sé si la veréis es que es muy difícil de ver esto en directo hay una luz azul aquí que lo que te indica es el uvi vale conforme está atacando con el uvi también a medida sobre todo para para lo que es los blanqueantes ópticos que tiene el papel vale para poder medir los blanqueantes ópticos con m 0 no medimos los blanqueantes ópticos vale jk de silver cmk para flexo interesante es un tema que me gusta vale bueno lo que te comentaba cuando estamos aquí viendo lo que es el speeder whip te das cuenta que hay unos puntitos vale esos puntitos lo que se refiere es cada parche de color que hemos medido vale cada parche de color que hemos medido aquí está representado por un puntito no vale y aquí podríamos indicar por ejemplo oye si mi perfil de referencia un ejemplo es el el pso coat tv 3 que sería el fogra 51 qué diferencia tengo pues lo ves nos indicaría aquí podríamos ver en verde sería el de pso vale el de referencia y en gris nos saldría el resultado que tendríamos cuando vayamos a crear el perfil vale lo ves por ejemplo estas partes de aquí no llegaríamos a reproducirlas y estas de aquí tampoco esta herramienta está muy bien porque ya te digo nos permite comparar la lectura que tenemos con un perfil o con otro vale además podríamos ver el tema de curvas de alineación que además esto es interesante vale porque esto sería esta línea gris de aquí que hay central sería que cuando más centradas están en esa línea representa que la máquina mejor linealizada está y en este caso si te das cuenta por desgracia en la parte muy fina la máquina estaba imprimiendo muy mal por eso tenemos este problema con lo cual colorán no solamente nos sirve para crear el test chart o sea este software el de colorán no solamente nos sirve para crear el test chart leerlo imprimirlo sino muy importante para analizar los datos antes de poder crear el perfil icc yo por ejemplo personalmente mira esto porque es un directo es un curso y además me va muy bien que esto salga tan mal porque normalmente yo aquí ya pararía vale pararía y diría oye vamos a volver a poner la máquina bien para que imprima la parte fina correctamente vale vale entonces como te he dicho desde aquí desde colorán podemos visualizar en 2d en 3d siempre es importante ver los datos antes de crear un perfil icc porque si ahora por ejemplo hacemos un perfil icc los datos no los tenemos correctos y al no tener la impresión correcta luego el perfil icc no va a ser de muy alta calidad no va a ser un perfil profesional va a ser un perfil bueno con problemas vale ya veremos luego porque aquí si te das cuenta en esta parte fina seguro que luego vamos a tener problemas vale vale ahora una cosa que nos permite hacer colorán antes de crear el perfil icc ahora que tenemos las lecturas ya hechas es hacer correcciones vale podemos corregir redundancias vale redundancia sería imagínate que tenemos como has visto aquí vamos a ver aquí a visualizar vale como has visto tenemos mil parches pero dentro de que hay mil parches imagínate por ejemplo que hay uno que es un 30 por ciento de red aún entonces ese 30 por ciento de red seguro que hay otras combinatorias que también hay un 30 por ciento de red lo que hacemos aquí con redundancias vale es indicarle que todos los valores donde hay un 30 por ciento de red tiene que ser el mismo valor o sea todo el mismo valor de color y si hay diferencias lo que va a hacer esto es unificar esas diferencias para que siempre tengamos el mismo resultado la verdad es que está muy interesante vale 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 yo le da redundancia si te das cuenta aquí nos ha aplicado con el m 0 remove redundance vale con lo cual nos ha aplicado ya la corrección si vamos aquí a corrección aquí lo que nos permite hacer es va a analizar las mediciones que hemos realizado y por un lado va a corregir las posibles errores de medición o errores a la hora de imprimir y va a optimizar las sobreimpresiones designer que dice que hace para flexo aquí hay una opción específica para flexo sabes que el flexo en el 1 2 3 4 por ciento son puntos complicados y siempre hay bams vale siempre hay saltos de impresión entonces aquí te permite decir oye hazme esto pero déjame el 1 2 3 4 por ciento o el que sea hasta donde tú indiques sin hacer corrección porque la máquina realmente imprime así vale entonces le damos a botón de estar y nos haría la corrección vale ves aquí que está hecha remove redundance y correcte si yo ahora vengo aquí a comparar vale hay esta herramienta que pone aquí comparar yo podría decirle oye cógeme el fichero original vale el fichero original este no perdón aquí el original y me lo comparas contra el que he corregido y dime a ver qué diferencias hay y fíjate que me indica que hay un 10 por ciento de los parches que había una diferencia superior a 3,8 o sea eso significa que el sistema en este caso colorant nos ha corregido defectos que habían que supongo que serían defectos de impresión o de medición vale o bien de medición o de impresión vale lo importante siempre es que para poder tener un perfil icc en profesional siempre es analizar las mediciones comprobar que todo está bien corregirlas en caso necesario y una vez corregidas como está ahora ya guardarlas vale decimos guardar como safe as y guardamos estas mediciones vale ya quiera por ejemplo voy a poner aquí acuarell tal tal voy a poner vale y guardo el fichero vale ahora ya tenemos hemos creado el test chart vale te voy a hacer un poco de recopilatorio hemos creado el test chart lo hemos impreso una vez impreso lo hemos medido vale este dispositivo el que tengas una vez medido lo que hemos hecho es con colorant analizarlo corregirlo y guardar y ahora sí que tenemos un fichero ya preparado para poder crear un perfil icc vale tenéis alguna duda respecto está que es poner el chat si tenéis alguna duda vale vale bueno ahora lo que vamos a hacer es crear el perfil icc y ver qué opciones tenemos para crear el perfil icc y cómo se comporta cada una de estas opciones vale entonces para crear el perfil icc yo utilizo copra vale no sé si la conocéis vale mil disculpas ya tengo la primera que hago un directo y esto del obs y tal ahora es que es complicadete bueno como os comentaba yo utilizo copra vale o en este en este curso vamos a utilizar copra y os voy a enseñar las diferentes opciones que hay para crear un perfil icc en rgb y cómo nos afectan luego cada uno cada una de ellas cuando lo creamos vale entonces vale venimos aquí por ejemplo a copra aquí ahora lo que tenemos que coger es el fichero que hemos corregido con colorant entonces venimos aquí el de impresora vale aquí hay diferentes opciones ya digo si si continuamos haciendo continuo haciendo cursos en directo si vemos que esto os gusta ya iré creando otros cursos para explicarlos que es edición device link interacción cómo se hace una una linealización correcta vale ahí hay muchas opciones y ahora voy a hacer perfil de impresora y aquí le digo cargar y cargar si te acuerdas acabamos de grabar este de aquí que es el corregido vale cojo el fichero le digo al botón de abrir vale y aquí le digo en personalizar vale y aquí personalizar me aparecen las opciones que hay para hacer en rgb el día que haga el curso para hacer en cmica que además será más más extenso verás que hay muchas más opciones para mica pero nos vamos a ceñir al curso de hoy que es el de rgb vale y por un lado vemos lo que es las opciones de los rendering intents vale sabéis que son los renderings intents a ver color logic trabaja con unos renderings intents propios vosotros supongo que conocéis el de colorimétrico relativo perceptual saturación vale que son los normales que hay en adobe y en la mayoría de aplicaciones vale color logic trabaja con otros que digamos están más más trabajados vale por un lado estaría el de el de compresión estándar vale que aquí lo que hace por un lado es ajustar lo que son los grises y lo que es el resto de la misma o sea ajustar el el axis del gris perdón ajustar el axis del gris y el resto hacerlo de forma por ratito y lo que tenemos aquí tenemos unos que son para compresión absoluta vale que sería similar al de colorimetría absoluta que tiene adobe el de compensación de punto de negro vale que sería para buscar el punto blanco y el punto negro de cada perfil a la hora de hacer la conversión de color y luego tenemos dos que es compresión mínima absoluta o relativa una tiene que ver en cuenta al papel y otra sin el papel vale tema importante bueno el papel no al blanco de sustrato vale entonces vamos a empezar a hacer uno normal vale aquí tendríamos el de estándar compresión aquí hay la opción de croma saturación o luz vale ya os explicaré luego para qué funciona aquí tendríamos lo que es si queremos preservar el gris y queremos preservar el negro vale el negro se veía el valor 0 0 0 en lo que es rgb y aquí le indicaríamos que cuál sería nuestro punto negro si queremos buscar un punto negro neutro vale o sea si vamos tirando el axis del gris vamos tirando hacia arriba y nos encontramos el negro neutro o si queremos el punto negro más negro que hayamos podido medir vale yo en principio le dejo automático en automático por defecto siempre va a buscar el máximo punto negro vale y aquí en caso de que fuera papel y tuviera blanqueantes óptimos ópticos perdón le podríamos indicar si queremos compensación de brillantador óptico o no y si queremos corregir la medición vale yo ahora por defecto lo dejaría tal como está y le diría oye voy a hacer siguiente vale y aquí me diría vale que no me quieres poner y aquí pondría el fil el fil icc rgb y aquí pondría normal vale el formato licc si lo queremos con versión 2 o 4 vale esto ya son temas más técnicos no nos lo voy a comentar y el tamaño que va a tener el perfil el tamaño significaría para que te hagas una idea cuando crea el perfil para que lo puedas entender genera como un excel y cuanto más grande es más información de color irá poniendo de esta forma cuando hacemos la conversión menos puntos se tienen que interpretar los programas vale vale podemos decir automático que lo calcula según los datos de medición que tiene o nosotros podemos indicar oye lo quiero pequeño mediano grande o muy grande vale yo por ejemplo voy a decir automático en este caso y le daría botón de guardar vale voy a poner esto para aquí vale ya si te das cuenta que en la parte de abajo nos aparece el porcentaje y lo que ha hecho ya es cargar el perfil icc o sea crear el perfil icc de color nrgb vale ahora ya tendríamos un perfil icc nrgb creado adaptado a nuestra máquina de impresión y a nuestro sustrato vale hasta aquí correcto vamos a ver cómo funciona ese perfil que hemos creado vale yo ahora abro el photoshop vale abro una imagen vale que sería este señor de aquí vale y cuando vengo aquí le digo edición convertir en perfil vale si te das cuenta aquí abajo nos dice que este está en adobe rgb 1998 es el perfil que tiene la imagen actualmente ya lo quería sería oye quiero convertirlo a un perfil vale que lo hemos llamado como llamado vale perfil icc rgb normal vale este es el nombre que le he dado al perfil vale si te das cuenta aquí tenemos el propósito de conversión que queremos utilizar vale perfectual corimétrico no sé en pantalla voy a poner aquí algún voy a darle a cancelar vale voy a darle voy a poner aquí algún punto de control aparte esta es una imagen que tiene grises vale pongo aquí algún punto de control y pondremos otro vale y vamos a venir otra vez aquí en convertir perfil vale convertir el perfil vamos a poner reflexe c borrar ves donde pone la imagen vale donde teníamos un 121 130 120 si lo hacemos por corimétrico relativo corimétrico relativo es que se adapta al blanco del material vale si te das cuenta nos nos pasa de 120 130 120 porque sin rgb el perfil a 120 129 nos ha bajado un puntito vale nos ha bajado un puntito si ahora le damos por ejemplo a perceptual vale acuérdate que teníamos 120 129 100 ves aquí en perceptual 123 133 123 vale acuérdate que no o sea es diferente mira por ejemplo una pregunta que os voy a hacer vosotros normalmente que rendimiento utilizáis utilizáis el ratio corimétrico el perceptual cual de ellos utilizáis si alguien me lo quiere poner en el chat estaría bien vale normalmente muchas veces se utiliza lo que es el perceptual vale es el que más se suele utilizar y el relativo corimétrico normalmente es cuando queremos transferir de un material a otro o sea de un tipo de sustrato a otro vale para que nos convierta el color teniendo en cuenta esa diferencia del blanco de material vale pero si te das cuenta ves aquí tendríamos lo que es en perceptual que sería el modo de conversión más habitual vale no sé si veis veis la diferencia de color en pantalla vosotros vale vale no sé si la veis bueno ahora imagínate vale ahora este sería el perfil ICT normal o sea esta sería la conversión de color que nos hace en este caso el photoshop vale hay otras herramientas pero en este caso el photoshop el photoshop nos hace la gestión de color entre un perfil en el adobe rgb en 1998 que es el que tenía la imagen y nos la convierte a el perfil ICT rgb normal que hemos creado eso significaría que los valores que tenemos aquí vale o sea el valor original es 124 134 124 vale en nuestro rgb sería 123 133 123 parece mentira pero este puntito de aquí sería lo óptimo para que el color quedara bien en nuestro dispositivo de impresión vale habrán veces que será un puntito 2 4 6 8 dependiendo vale dependiendo del sustrato de la máquina etc vale pero ahora imagínate por ejemplo como te he dicho en en copra tenemos diferentes opciones vale si ahora voy y cuento y voy otra vez el perfil de impresora le digo personalizar y hemos visto por ejemplo esto que ponía grey balance vale tenemos aquí esta opción de grey balance y tú me podrás preguntar oye Dani y esto para qué sirve pues mira es es muy es muy curioso y muy es una cosa que se requiere mucho cuando tú mides con este aparato bueno este o uno como este vale cuando tú mides con el aparato la luz con la que mide esto es luz que está controlada vale vale es luz que está controlada como te he dicho antes a 5000 grados kelvin de 50 etc pero es muy posible que tus condiciones de iluminación que tus condiciones de iluminación que tú tengas o utilices no sean las mismas que tiene esto qué significa esto significa que tú puedes haber leído el sistema el aparato puede haber leído y el software puede haber interpretado cuál es tu punto de gris neutro con esta iluminación pero si tú cambias la iluminación tu punto de gris neutro tu color de gris neutro varía varía o azulado o arrojizo vale entonces esto de grey balance vale ves aquí vale ahora voy a crear otro perfil modificando este valor vale lo voy a llevar a 10 vale a 10 sería más azulado vale espera un segundo que esto tiene que hacer un poco más pequeño vale le voy a dar a siguiente vale ahora he cambiado solamente esto este valor le doy 10 y aquí le digo perfil normal y le pongo azulado vale y le doy a guardar vale y ahora voy a ir para atrás y en vez de más 10 le voy a poner menos 10 menos 10 vale que será como ves ves aquí no sé si ves esta pantalla de aquí fíjate en la línea punteada estos puntos que ves sería el axis de gris vale lo que se llamaría el balance de grises y fíjate cómo va cambiando de lado vale rojizo vale ahora he hecho una menos 10 y ahora he hecho media siguiente vale y aquí pondría rojizo vale le voy a guardar vale y ahora habré creado con los mismos datos de medición o sea con los mismos ya estoy jugando para que ese perfil y cc se adapte a lo que a mí me interesa que haga vale lo que a ti te interesa que haga vale porque esto no va de que yo me adapte a él sino él se tiene que adaptar a lo que a nosotros nos interesa vale y ahora vamos a coger la misma imagen vale acuérdate que estaba en adobe rgb y vamos a venir aquí a convertir en perfil vale y ahora vamos a coger este sería el normal vale lo ves este sería el normal no hay un cambio de color que se note este sería hay perdón el rojizo vale el rojizo le ha quitado o sea es yo lo veo rojizo con lo cual le tengo que poner más azul y el otro el azulado es al revés vale ves la diferencia no uno y el otro vale esto es muy importante porque como te he comentado normalmente las condiciones de visualización de visión que tenemos de la luz son diferentes a las que medimos con un aparato a no ser que tengas una mesa de estas con luz normalizada que no sé vosotros pero por desgracia no la tiene todo el mundo vale porque son costosas etcétera porque esas mesas de luz normalizada sí que tienen la luz exactamente como tienen estos dispositivos vale pero tú fíjate con los mismos datos de media edición tenemos el normal que sería la conversión normal pero lo que te digo la gracia es poder ajustar y ahora y adaptar esos colores a lo que a nosotros nos interese vale yo ahora te he creado una indicando que había demasiado azul con lo cual le quita azul a la imagen vale y otra de aquí a la que le quita rojizo vale gracias juanjo sí porque una cosa es lo que veo yo en el ordenador y otra cosa es lo que veis vosotros ahí en youtube vale es importante lo habéis entendido por eso como como ha variado eso por un lado vale qué más cosas puedo hacer o qué más cosas me deja hacer en rgb vale yo ahora por ejemplo imagínate que le digo oye se lo pongo a cero y ahora le digo que esto le voy a dar más saturación vale aquí tengo croma vale tengo saturación y digo oye quiero que el perfil de color me sature más los colores es porque me interesa pues porque hago sublimación porque algo por el motivo que sea me interesa que me sature más quiero más saturación de color vale entonces digo vale pues nada lo voy a poner al vente vale para que lo veáis bien claro vale y ahora le doy a siguiente acuérdate que estamos utilizando los mismos datos eh y ahora le pongo aquí saturado saturado vale y vamos a crear otro perfil icc vale vale ahora creamos aquí otro perfil icc y vamos al photoshop venimos aquí lo mismo venimos aquí convertir a perfil vale tenemos acordados en normal vale ya tenemos este nuevo que es saturado vale aquí y aquí dirías ostras dani entre este no sé si veis la parte oscura y este ves como esta sombra se ve más porque está más saturado ves más clarito más normal bueno a mí me gusta más así pero este sería más saturado pero dices ostras dani en esta imagen no se nota mucho es verdad en esta imagen no se nota mucho vamos a mirar una que sí que hay gan mira he buscado esta y he buscado esta de aquí de colores vale esta vale que también está en adobe rgb voy a ampliarla vale venimos aquí y le decimos convertir en perfil vale por un lado tendríamos el normal que sería este vale este sería el normal la conversión normal vale le quito el previsualizador imagen normal imagen convertida ya veis que aquí hay una diferencia vale y ahora fíjate cuando le voy a dar a saturado vale le voy a dar a saturado ves como ha sobresaturado todos los colores vuelvo otra vez le doy a normal y le doy a saturado vale nos ha sobresaturado bueno hay personas que le gusta así que le gusta que el color salga sobresaturado pero que es lo que te digo es muy importante entender que es la misma medición es todo es como nosotros le indicamos en este caso a copra vale pero como le indicamos al software que crea el perfil y cc como crearlo es lo que te he dicho el software se tiene que adaptar a lo que nosotros queramos si nosotros decimos oye yo quiero que el perfil y cc trabaje con más saturación más saturado yo quiero que el perfil y cc cuando haga la conversión de grises el axis del gris me lo mueva más a rojizo o más a azulado que lo mueva vale vale lo entendéis no vale y ya pues ya te digo esto es en rgb si os gusta esto luego dejáis en comentarios o en el chat o donde sea y hacemos el de cmica las opciones que hay en cmica son infinitamente superiores a las que hay en rgb porque ya funcionan con cuatro tintas y tenemos el tema de cómo jugar con el negro vale vale como te he dicho también está la opción de bueno y hay una también que es la de luz vale esto por ejemplo me he encontrado a una vez que es ahora imagínate voy a bajarlo eh voy a bajar lo que es la luz vale menos luz menos luz bueno juanjo yo creo que desde hace años copra está es muy muy superior a igual esta es mi opinión personal eh por eso mi opinión personal es que desde hace años eh copra está a un nivel muy superior he hecho muchas pruebas eh de comparación entre uno y otro y las posibilidades eh cada fabricante perdón cada fabricante desarrolla su propia algorítmica para crear los perfiles vale porque no existe una una base matemática eh o una fórmula matemática que sea aplicable para todos para mí desde hace años eh copra está a un nivel muy muy superior en cuanto a calidad y opciones que te ha eh si ves ahora las opciones o sea estos son solamente opciones para RGB y fíjate ya todas las que tenemos eh el día que haga el curso para CMK esto es exponencial o sea se multiplican las opciones realmente y el día que haga el de device link ya es eh brutal brutal vale pero bueno ya te digo está mi opinión personal luego voy a ver alguien que diga no pues a mí me gusta más la I1 la I1 profiler y ya ya te digo que es son temas personales vale vale ahora hemos creado otro vale que es menos luz vale y entonces aquí venimos aquí le decimos menos luz vale vale y fíjate tenemos el normal vale y fíjate que tenemos con menos luz como potencia eh también eh lo que son eh los colores vale podemos hacer si tenemos menos luz vale si tenemos menos luz nos potencia los colores fijaos la diferencia vale de normal a lo que es menos luz o sea tú ahora imagínate eh la importancia que tiene estas opciones para hacer justamente lo que te comento para hacer que el perfil se adapte a lo que tú necesitas imprimir que eh es lo que te digo que no solamente que imprimas el test chart que leas eh los parches que quieres un perfil y ahí me he quedado y este es el color que sale no No, hay muchas opciones para poder personalizar el perfil CC al gusto que nosotros queremos, ¿vale? Y bueno, de opciones podría estar aquí haciendo infinitas, infinitas, ¿vale? O sea, podría hacer ahora una de compresión, mira, vamos a hacer una, vamos a ponerlo a cero, ¿vale? Vamos a ponerlo a cero, ¿vale? Compresión mínima, papel absoluto, ¿vale? Lo absoluto. Papel absoluto. Vale, y ahora si tiro para atrás, le digo papel relativo. Vale. Vale. Vale, esta me acabo de crear y si venimos aquí, lo mismo. Ahora voy a coger la imagen esta de aquí, ¿vale? La del hombre. Voy a cancelar. Vale. O esta de aquí, mira, antes me he descargado una también que me ha gustado mucho. Ya te digo, no, no, no lo he probado, ¿eh? O sea, todos los perfiles que estoy haciendo ahora, las modificaciones y tal, las estoy haciendo en vivo y en directo. Vamos a mirar esta porque esta también me ha gustado antes. Es una imagen que me ha gustado. Voy a ponerla aquí en grande. Vale. Convertir a perfil y vamos a ver lo que sería la de normal, ¿vale? Vale. Vale. Aquí, perceptual. Vale. Normal. Vale. Esta sería... Escrito y previsualizado. Esto sería la imagen original. Una duda. Si el cliente o diseñador ve la foto en su iMac, que el 80% de ellos lo hacen así, porque hizo y demás, ni saben. Si hacemos estos cambios en perceptual, pues es distinto. Ostras, José, perdona, pero no acabo de entender la pregunta, ¿eh? Mira reformularla de otra manera, que no la acabo de entender. ¿Vale? Que en tu pantalla no se va a ver igual que en la de tu cliente. ¿Vale? Eso tenlo por seguro. Lo que te importa a ti es que tu pantalla la tengas calibrada y que tu perfil de salida se corresponda con lo que ves en pantalla. Eso es lo importante. ¿Vale? Que tu cliente vaya a ver otro color. Eso... Eso es inviable. ¿Vale? El tema de... El tema... Acuérdate que el tema de indicar el rendering intent, ¿vale? Lo utilizamos porque queremos convertir de un perfil CC a otro y tenemos que indicar el método de conversión. ¿Vale? Que rendering intent es el de conversión. ¿Vale? Si yo ahora, por ejemplo, le pongo papel absoluto. Ahora verás aquí... Es que aquí esa imagen se aprecia poco. Se aprecia poco aquí en la imagen esta. ¿Vale? Bueno, igual te vamos a ver porque esta sí que se va a ver aquí. Lo del azulado. O lo del ropizo, ¿eh? No lo veréis mucho, ¿no? Vosotros ahí en internet... En YouTube no creo que se aprecie mucho. Demasiado clara esta imagen. Ay, mierda. Dona. Que había quitado lo del leso. Perfecto, bueno. Sí. Vale. No sé si lo veis mucho o no. O... Vale. Buah, aquí lo del azulado es brutal, ¿eh? Aquí lo del azulado es brutal. O sea, tú imagínate. Esta imagen la he cogido porque me gustaba, porque son grises muy suaves. ¿Vale? Y fíjate aquí. Yo, para mí, este azulado este es hasta exagerado, ¿no? Pero bueno. Aquí es brutal. El tema es... José... Es lo que te comento. Cuando tú imprimes, ajustas... El resultado, lo normal es coger diferentes imágenes, en el caso que sean imágenes, ¿o? Que sean imágenes y ajustas el resultado de la conversión a lo que a ti te guste. Entonces dices, vale, pues ahora esto yo sé que cuando yo vea aquí en pantalla que lo voy a tener calibrada, el resultado que estoy viendo es el que voy a tener impreso. ¿Vale? Vale. Ya te digo, podría hacer aquí... Podríamos ir tocando todas las opciones diferentes que tiene de luz, gris, negro puro, etc. Pero yo creo que es mejor que me comentéis dudas, cosas que queráis resolver. ¿Queréis poner algo en el chat? Y si tenéis alguna duda de algo que tenga que ver con lo que miramos de tratar hoy, yo os lo miro de contestar. Lo que es interesante es eso, que hayáis podido ver, primero, cuál es el flujo o los pasos a seguir para crear un perfil CC, ¿vale? Recordar crear el test chart, que son los parches de colores, imprimirlo, sobre todo sin gestión de color, hacer la lectura, ¿vale? Con un dispositivo de medición. Y una vez que está hecha la lectura, analizarla, corregirla y crear el perfil. Y sobre todo cuando creamos el perfil, no basarnos en un setting solo, sino ir probando con diferentes settings para ver cuál es el que mejor se adapta a lo que nosotros necesitamos. Y a partir de ahí, quedarnos con el que más nos guste, ¿vale? Aquí cada uno es un mundo. Hay uno que dice, no, a mí me gusta más de esta forma, a mí me gusta más de la otra, yo prefiero hacerlo así o me gusta más así. O hay algunos que dicen, pues no sé cómo hacerlo, ayúdame, Dani. Eso, hay gustos para todos, ¿vale? Entonces, ¿tenéis algún tipo de duda, algo que queráis comentar? Yo me voy a descargar aquí el libro, hombre, me he descargado también aquí esta. ¿Vale? Esta también es una imagen complicada. Me descargaba antes aquí, porque esta cuando haces la dirección. ¿Vale? Una cosa sí que está clara, que es que si creamos un perfil donde ya le indicamos que tenga en cuenta la compensación de punto negro, aquí habría que desactivarlo, porque si no estaríamos haciendo doble compensación de punto negro. ¿Vale? Y, claro, es que está aquí. Duda. Duda no, pero probaré la impresora que tenemos, una Rico, que es de Troncémica, para apreciar el cambio. Ah, vale. Sí, pruébalo. Bueno, ya te digo, no sé cuándo, porque tenéis que tener en cuenta que yo no me dedico a esto de YouTube, ¿vale? Esto es un canal que cree para mirar y enseñar y, bueno, sí, sobre todo enseñar, ¿vale? Para enseñar a las personas. Por eso siempre he comentado que ya nos, bueno, si estéis suscritos, gracias. Gracias, pero también si recomendáis este canal a las personas que conozcáis del sector gráfico, pues mira, cuanta más gente vea los vídeos y vea los directos tal, pues hombre, pues, a ver, no voy a dejar mi trabajo por esto, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que te da más ánimo para crear más contenido. Entonces, por eso sí os agradecería que a las personas que conozcáis del sector gráfico, pues le recomendéis este canal para que se suscriban, vean los vídeos, etcétera. Y, bueno, yo también es eso. No es lo mismo que una persona, tú hagas un vídeo que estás 6, 7, 8 horas en todo el proceso y que lo vean 5 personas a que lo vean 5.000. Al final, pues uno dice, mira, por lo menos, ya que no cobro nada, que es gratuito, por lo menos que le hagan visto a 5.000 personas, como que te hace más feliz. En el caso que te he comentado, todo esto viene porque, como te he dicho, hoy era el curso de RGB, mi idea es hacer otro de lo que es CMYK. El de CMYK, no te voy a engañar, dependerá de los tiempos, el trabajo y todo como lo tengas posible. Si no pasa nada raro, que de aquí a un mes realice un directo también para hacer uno de CMYK, que además, como te he comentado, en el CMYK hay bastantes más opciones y temas muy interesantes a tratar. Vale, yo lo que quería, sobre todo, empezar por el tema del RGB, porque creo que era el inicial. El segundo, como te he comentado, será el tema de CMYK. Y si continúo con ello, el último o el tercero sería el Device Link, que ya es la parte más potente. Vale, entonces, ya te digo, si tenéis dudas, comentármelas ahora, no hay ningún problema. Vale, en contestar a esas preguntas, voy a poner aquí esto de aquí. Vale, pondré esto de aquí. Vale, si tenéis dudas, me las podéis comentar. ¿Alguna duda? ¿Os ha quedado claro? Por lo menos ponedme el chat, sí o no. Lo importante para mí no solamente es explicar, sino que las personas a las que explico entiendan lo que comento. Entonces, no sé si os ha quedado claro o no. ¿Os ha quedado claro?